Último momento Último momento Buenas tardes compañeras en estudios Así es, me encuentro en estos momentos En una aldea de nombre La Misión Que pertenece a Taulabé Comayagua, de luto nos encontramos En este lugar Debido pues a esta masacre Ocurrida allá en el condado de San Jacinto Que pertenece A Houston Bueno está entre medio de Houston, Dallas Y Austin, Texas Voy a conversar aquí con la madre Las cámaras de HCH pues hemos llegado Hemos cruzado una quebrada Lamentamos, estamos con usted Nos duele la situación De que cinco compatriotas Han perdido la vida en una masacre Por un sujeto despiadado Por un vecino Usted es la madre De la muchacha Donde llegaron los otros compatriotas A visitarla El día de ayer Y a eso de las 10 de la noche Cuéntenos Cuando fue el último momento Que usted se comunicó con ella Y que el pueblo hondureño Escuche Realmente como sucedieron Los hechos Yo hablé con ella a las 2 de la tarde Todos los días hablábamos Y con ella platiqué a las 2 de la tarde Estuvimos platicando Estuvimos Siempre platicábamos de todo Cómo estaba ella Cómo estaban los niños Cómo estaba mi otro hijo Siempre preguntaba Cómo estaban Y ella dijo Que todos estaban bien Ya en la noche Como a las 10 y 45 Me cayó una llamada De mi hijo Ramiro Que también está allá Y entonces Yo lo único que oía Era que el niño decía No te muevas Daniel No te muevas Estante quieto Daniel Entonces yo en el momento Yo creí que ellos habían tenido Algún accidente automovilístico Creía yo Y dije yo Algo les pasó Pero él no me contestaba Porque estaba auxiliando El sobrino Y yo oía la voz de él Y él le decía No te muevas De ahí olo Me cortó la llamada Y ahí al rato Me volvió a llamar Y me dijo Que mi hija Sonia Argentina estaba muerta Y que mi niño Mi niño estaba grave Y me lo llevaban Para un hospital Como a las 11 y 20 Y cuando se lo llevaron Ya después Yo le preguntaba Y como juez Y me dijo Que había ido Un hombre a la casa Y les había disparado Que ellos se salvaron Por milagro Se salvaron de milagro Porque ellos Se habían escondido Y había llamado A la policía Y yo no sé Por qué no llegaron A tiempo Que no hubiera pasado Esto con mi hija Y con mi nieto Para mí es muy difícil Porque ella Es la que me ayudó Yo no tenía casa Yo no tenía Donde vivir Y ella me compró Este dólarcito Que tenemos aquí Para vivir Cuando ella fue Solamente teníamos La ranchita De aquí La parte de aquí Y ella me compró Todo el cim Para arreglar La casita Porque el cim Que yo tenía Era un cim Viejo Podrido Me mandó A poner luz En la casa Y así Poco a poco Ella me fue Ayudando A poner agua Hacer la pila Y todo Ella era mi ayuda Mis hijos Han sido mi sostén Junto con mi esposo Pero a mí Lo que más me duele Es saber Que los he perdido Yo diera todo A volver a andar En la calle Con tal de tenerlos A ellos Ella se fue Porque ella quería Un mejor futuro Para su hijo Porque entonces Solo tenía a Daniel Ella se hizo De su esposo Y le dieron Comprar esa casita Ellos eran luchadores Los dos son Hendureños Ella y también Su marido Ellos compraron Ahí para tener Hacer su casa Tener su familia Que ellos no Anduvieran rodando Como ellos Anduvieron conmigo Pero el destino No me lo permitió Ella Tuvo el niño Y hace Apenas para cumplir Dos meses El 3 El 3 de ahorita Mayo Y me lo ha dejado Huerba A mis dos niños Una de dos años Y medio Y el niño Que apenas para cumplir Dos años Y mi muchachito Que murió con ellos El pequeño Fue trasladado Aún con vida Por un Helicóptero Pero lamentablemente Al llegar al hospital Pues Él perdió la vida Habían 10 personas Su hija ¿A qué se dedicaba Allá en Estados Unidos? Porque esa noche Había recibido Esa tarde Había recibido Visita de otros lugares Personas hondureños Que llegaron Porque ellos no vivían ahí Así es Ella era estilista Ya tenía su título De estilista Ella lo aprendió allá Y ella siempre Le ayudaba A compartir Con las compañeras Sus amigas Su familia Porque ellas también Venían siendo familias Porque ellos Los Rivera Vienen siendo familias Porque mi cuñada También Yulisa Rivera Ella vive con mi hermano Gustavo Y entonces Ellos siempre venían Siendo familias Entonces Ella siempre compartía Con ellos Con mis hermanas Todos ellos Hacían convivios Juntos Y ese día Ellos habían llegado Pero para Embellecerse Para verse más hermosas Pero no esperaban Esta tragedia Este vecino Tenía Portaba armas En Estados Unidos Se puede portar Armas de grueso calibre Supuestamente Es un R15 Cuenta la historia De que él Hacía disparos Al aire Entonces Alguien le fue a reclamar Y le dijo Que estuviera tranquilo Porque habían menores de edad Y estaban en familia Entonces Al parecer Eso le molestó Al mexicano Y rompió En la casa Y comenzó a disparar Así es Supuestamente Mi yerno Wilson García Fue el que le dijo Que por favor Dejara de estar disparando Porque habían pequeños Ahí Más que andaban Los visitantes Con sus pequeños también Y entonces Ellos Él Se enojó más Dicen Mi hija Quiso detener la puerta Según dicen Y ese hombre Fue la primera Que mató Quizás mi nieto Quiso ayudar A su madre Y también Me lo mató Y así Se fue matando A los demás Bueno Hasta el final A ella A ella la van a velar Aquí en la misión Los otros hondureños Unos eran de Lloro ¿De dónde eran Los demás hondureños? De Lloro Dicen que era de San Pedro Pero una la van a velar Allá en Estados Unidos Porque allá está la hermana Y sus dos hijos Y acá en Lloro Como que quieren Reclamar Los otros dos también Usted es hermano De Sonia Usted estuvo allá En Houston Me cuenta Estuvo con ella Yo estuve allá ¿Conoció usted Ese vecino? Pues no La verdad no Yo la verdad Estuve bastante tiempo Pero todavía no habían Comprado la casa Entonces no estuve Por ese tiempo Por allá Conocí el barrio Porque ahí vive Una tía mía también Gracias a Dios Entonces íbamos a visitar A mi tía Y bueno Si conocí el barrio Pero no conocí Donde ella vivía La verdad Bueno Lamentamos esta noticia Voy a mostrarle Karen Sierra Muéstrele rápidamente Miren Para llegar a esta Humilde vivienda Compañeros en estudio Pueblo Hondureño Hay que cruzar una quebrada Ahorita pues por el verano No hay agua Pero cuando hay lluvia Esta quebrada crece Y ellos pues también Necesitan un puentecito Para poder llegar aquí A su hija Cuando la traigan Va a ser en esta vivienda Una que ya que vemos al fondo Karen nos muestra Las imágenes Al fondo Ustedes pueden observar Una pequeña vivienda Ella la construyó Con mucho sacrificio Si esa es de mi hija Rosa Ella le ayudó A construir la vivienda Para que dijo Que no quería Que ni su hermana Ni su sobrina Anduvieran rodando Por eso le dio La Le ayudó A que tuvieran su casita Así como ella También quería tener Su casa en Estados Unidos Y ya que Ya no va a poder Tener nada Porque todo Perdió Que es su vida Que es lo más importante ¿Cuál es su nombre completo? Francia Cristina Guzmán Francia Que Dios me la bendiga Que Dios le dé fuerza No habrá palabra No habrá palabra De ser humano Que pueda consolar Si no solamente Dios Las fuerzas de Dios Estaremos orando Hay un pueblo Que va a estar orando Por usted HCH Va a estar siempre Como lo hace siempre Al lado del pueblo Aquí vamos a estar Compañeros en estudios Ariela Compañera Si no hay consultas Aquí Hemos llegado A este lugar De difícil acceso Pero aquí estaremos Con la familia Y estaremos orando También para que Dios Les dé fuerza Y ojalá que la cancillería Pues nos ayude Honduras se encuentra De luto Por la pérdida De estos compatriotas Compañeros Si no hay consulta Regresamos con ustedes A estudios principales Gracias Pablo Chavarría